No ha conseguido, no se ha atrevido a encarar, ha reculado y no ha... ¡Ojo, ojo! La presión del Racing recupera Íñigo Vicente, ¡el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Igolín del Racing! ¡Qué golazo de Íñigo Vicente! La recuperación en una buena presión En la primera que quiso circular el Tenerife La recuperó como hiciese frente al Cartagena Pero definió de forma completamente diferente En lugar de con el interior, con el exterior Al palo corto del portero y no al palo largo Le batió por bajo a su derecha a Juan Soriano Anota el Racing en este minuto 14 Cuando peor estaba el equipo, cuando más estaba sufriendo Chispazo de uno de sus hombres de calidad Racing 1, Tenerife 0 El error en la circulación de Tenerife ¡Qué manera de definir de Íñigo Vicente! Como lo ha cogido en la frontal Ha levantado la cabeza y viendo mal colocado a Juan Soriano Con suavidad, con el exterior de su pierna derecha La ha puesto lejos del meta tinerfeño Del meta sevillano Que no ha podido hacer absolutamente nada Ha sido una definición de geni, de sangre fría La que ha demostrado Íñigo Vicente Lo decías hace unos minutos Rubén Había que buscarle las cosquillas al nuevo A Sergio León Y lo ha hecho A José León Y lo ha hecho Y de qué manera El bueno de Íñigo Vicente para arrebatarle Pablo Y para poner el primero en el marcador La voracidad de Íñigo Vicente Con su cuarto gol de la temporada Robando como en Cartago Nova Desde un saque de banda Esta vez que bien define Paréis a celebrar con la gradona Bufandeo en el Sardinero Y el Racing que ha salido contestón Bueno pues el Racing que aprovecha ese robo Y les decía Íñigo Vicente Que ha tenido una celebración un tanto extraña Hay que apretar, hay que apretar arriba Cuidado el saque de banda Que pone el tenis dentro del área Y el balón suelto Tiene que salir Miquel a las manos De Miquel Parera Tremenda la celebración de Íñigo Vicente Todos en el córner Y él se ha recorrido toda la gradona Alentando a esa grada del Racing